Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren, les voy a enseñar a hacer esta puntilla que es de una sola vuelta y es una puntilla bien fácil de hacer. Le da un toque delicado a cualquier cosa que se la pongas. Se la puede poner, por ejemplo, a una mantita para bebé. Se vería muy bonita. A una servilleta, a un mantelito, a un mantel individual, a lo que quieras. Y bueno amigas, para esta puntilla yo estoy utilizando este hilo. Este hilo que es de Cisne Hobby. Y estoy utilizando también el ganchillo del número 6. Unas tijeras. Y un pedazo de tela o una servilleta o lo que tú quieras donde vas a hacer la puntilla. Así que vamos a comenzar. Aquí ya fijé el hilo a la tela. Voy a subir con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y las voy a fijar aquí. A donde inicié. Con medio punto. Así. Voy a hacer ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas otra vez. Y me voy a venir aquí otra vez a hacer medio punto. Así. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y nuevamente aquí las voy a unir con medio punto. Así. Otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente las voy a unir aquí. Con medio punto. Así hasta tener 1, 2, 3, 4. 4 onditas. Así. Ahora me voy a pasar por aquí y voy a hacer medio punto. Voy a pasar el ganchito por aquí. Voy a jalar el hilo. Lo voy a pasar por aquí. Y ahora voy a hacer medio punto aquí. Así. Y entonces me está quedando así. Ahora voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer aquí medio punto de este lado. Así. Y voy a hacer 5 cadenas otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Y las voy a unir aquí. Con medio punto. A donde inicie. Así. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Y las voy a unir aquí. A donde inicie. Así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y nuevamente a donde las inicie. Aquí. Las voy a unir con medio punto. Así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y nuevamente me paso aquí. A unirlas con medio punto. Así. Y entonces ya tengo los 4 piquitos. 1, 2, 3, 4. Ahora me voy a pasar por este lado, por aquí y voy a pasar el gancho aquí. Voy a jalar una lazada, la paso por aquí y aquí hago medio punto así. Así. 5 cadenas. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Las fijo a la tela con medio punto. Así. Y hago otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso por estos 2 hilitos. Y hago medio punto. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me paso por aquí. Y hago medio punto. Así. Nuevamente. 1, 2, 3, 4 cadenas. 5, perdón. 5 cadenas. Y nuevamente me paso por aquí. Así. Y hago medio punto. No, aquí ya no se me atoró, perdón. A veces se atoran los hilos. Y cuesta un poquito, pero aquí ya pasó. Y hago medio punto así. Hasta tener los 4 piquitos. Ahora me voy a pasar por aquí. Y voy a hacer, voy a pasar el gancho en la tela, aquí. Jalo el hilo. Me paso por aquí. Bueno, no salió bien. Me paso por aquí. Jalo el hilo. Lo paso por acá. Y hago medio punto así. 5 cadenas otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Las fijo a la tela. Con medio punto. Así. Y ve. Así es como se van a estar haciendo. Son una especie como de arbolitos. Ve. Como arbolitos. Y aquí queda como una X. Aquí. Este que se ve un poquito así como mal, pero tú lo acomodas y ya queda. Ve. Voy a hacer uno más para que te quede claro cómo se hacen. Aquí subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Luego me vengo aquí y paso 2 hilos. Así. Y hago medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y me vuelvo a pasar por acá. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me paso otra vez por estos 2 hilitos. Y hago medio punto. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me paso por estos 2 hilitos. Acá mira. Saco el hilo y hago medio punto. Ya tengo los 4. Entonces me voy a pasar aquí. Aquí. Y voy a pasar aquí un espacio muy pequeñito. Paso el gancho y saco el hilo así. Para que quede una especie como de una X. Y aquí hago medio punto. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Las uno a la tela. Así. Y así se van a estar trabajando. Aquí están, mira. Queda como una especie de un arbolito. Así. Así. Aquí tengo una ya un poquito más adelantada. Ve. Esta ya está la planché. Para que... Bueno, le pasé la plancha pero con muy poco calor. Muy poquito para que no se hiciera fea. Y ve que bonita queda, mija. ¿Sí? Aquí ya terminé la vuelta. Ve. Y entonces te voy a enseñar cómo se cierra esta vuelta. Ya hice aquí las 5 cadenitas para unir acá. Así que me voy a pasar por aquí por donde inicie. Me voy a pasar por aquí y voy a sacar el hilo. Así. Y voy a hacer un punto deslizado aquí. Así. Me voy a ir para atrás. Así. Y voy a hacer una cadenita más. Así. Entonces corto el hilo. Y ya queda unida la puntilla. Este hilo que sobra lo podemos esconder en la parte de atrás. Lo corté muy chiquito pero a ver si se ve. Lo voy a poner aquí. Y lo voy a jalar aquí, mira. Así. Y entonces ya queda ahí, en la parte de atrás, el hilo. Y este sería el derecho. Así se trabajan las esquinas. Ve qué bonito queda y qué delicado se ve. Para una mantita para bebé que le quedaría perfecto, por ejemplo. Y bueno, amigas, si te gustó, déjamelo saber en los comentarios. Yo estoy contestando todos los comentarios. Todas las dudas que tengas, pues ahí, ahí en la cajita abajo, déjamelo saber. Y bueno, amigas, nos vemos en el siguiente video. Y bueno, amigas, nos vemos en el siguiente video.